El Paracetamol Buenos días y bienvenidos a MundoDesconocido.es Si, el Paracetamol. Vamos a hablar de un curioso efecto que han encontrado en el Paracetamol. Y digo curioso por utilizar una tibiedad. El Paracetamol es uno de los digamos que analgésicos más conocidos en el planeta. Más distribuidos. Solamente en España en el año 2013 se vendieron 32 millones de envases. Pero parece ser que en un estudio efectuado por la Universidad de Ohio han encontrado unas cosas muy interesantes sobre este analgésico. Parece ser que modifica tus sentimientos y te hace menos empático. Quizás usted no sepa que es la empatía. La empatía es la posibilidad o la capacidad humana para ponerse en la situación de otro. Yo tengo un amigo que tiene un problema y me lo cuenta. Yo soy empático y comprendo y entiendo su problema pudiendo digamos que ser más solidario con él. Por contra, aquellas personas que no son empáticas suelen ser o tener un carácter bastante especial. E incluso la psicopatía o los psicópatas se han relacionado íntimamente con la falta de empatía. Pues el Paracetamol lo que hace es reducir la empatía. Te hace menos empático. Vamos a poner el estudio en la parte inferior del vídeo para que vosotros veáis que esto no nos lo hemos inventado. Al parecer los participantes que estuvieron en aquella investigación tomaron paracetamol. Descubrieron que cuando se enteraban de desgracias ajenas o desgracias de los demás. Sentían bastante menos dolor que aquellos que no lo tomaron. Estos investigadores descubrieron que las partes del cerebro que controlan el nivel del dolor físico. También están relacionadas con las regiones del cerebro que controlan el dolor psíquico. Las emociones. Lo que hace el paracetamol es que toca palos en ese mismo punto donde las emociones humanas y los sentimientos del dolor se reciben. Los inmersiadores del estudio que fueron Dominic Mikowski, Vadvin Wai y Jennifer Kruecker. Comprendieron que el dolor que experimentamos por las desgracias ajenas es minimizado por esta sustancia. Las personas que trabajaron en esta investigación y aquellos participantes que fueron sometidos a este estudio. Se les entregó por un lado paracetamol líquido y a otros a otro grupo se les entregó un placebo. Una sustancia que no tenía nada. Posteriormente se les mostró distintos escenarios en los que una serie de personas experimentaban dolor físico o emocional. En ese instante los participantes debían valorar en una escala del 1 al 10 cuanto les afectaba las emociones de ese escenario. Descubrieron que aquellos que habían recibido paracetamol estaban mucho menos afectados por las emociones ajenas. Había otra prueba interesante. Una prueba en la que se escuchaban diversos ruidos molestos, incómodos, desagradables, explosiones, ruido blanco, etc. En este caso los participantes también debían valorar de 1 a 10 en una escala la molestia que les generaba dichos sonidos. Al igual que el primer experimento aquellos que tomaron paracetamol calificaron los sonidos como desagradables. Como menos desagradables quiero decir. El paracetamol les hacía o les permitía aceptar mejor lo desagradable. Geoffrey Dursot de la Universidad Estatal de Ohio comentó que este tipo de sustancias pueden tener efectos mucho más amplios de lo que se pensaba. Y lo que inicialmente se creía que era un simple analgésico también puede ser visto como una especie de calmante para las emociones. Los investigadores finalmente llegaron a una conclusión. Debido a que la empatía regula la conducta prosocial y la conducta antisocial. Estas reducciones inducidas por el paracetamol en la empatía plantean una preocupación sobre efectos secundarios sociales más amplios. Digamos que el paracetamol te vuelve más antisocial. Recordemos que una de las características más importantes de los psicópatas es su falta de empatía. El consumo de esta sustancia en algunos países y fijaos la cantidad llega a suponer el 23% de la población la consume habitualmente. La mayoría de los consejos reguladores como he dicho al principio consideran que esta sustancia es bastante segura. Pero lamentablemente reduce la sensibilidad que mostramos hacia las demás. Nos volvemos insensibles hacia los demás. Una de las características de la cohesión social es la empatía. Si la empatía desaparece la cohesión social también y aceptamos lo inaceptable. Poco a poco nos damos cuenta que ciertas noticias como esta reciben poco atención. Os he escuchado en los grandes medios. Pero más crítico que no haber escuchado estas noticias en los grandes medios de comunicación. Es poder oír tales como que se está empezando a producir casos de Alzheimer en niños. Imaginaos. Alzheimer infantil. Este tipo de problemas deberían empezar a hacernos preocupar y preguntarnos a nosotros mismos. ¿Qué está ocurriendo exactamente? ¿Qué pasa aquí? Estas enfermedades que empiezan a surgir y que empiezan a extenderse como una plaga. ¿Qué está ocurriendo exactamente? También he tenido la oportunidad de leer muy recientemente. Que decía una serie de estudios e investigaciones que se prevé que el cáncer aumente en los próximos 5 años un 15%. Y afirmaban en uno de los que uno de cada dos varones tendrá cáncer a lo largo de su vida. Y que una de cada tres mujeres lo tendrá también. ¿De dónde viene todo esto? El cáncer era hace muchos años una enfermedad extraña. Era una rareza. ¿Por qué ahora uno de cada tres, de cada dos o tres personas van a padecer cáncer? ¿A qué es debido? ¿Qué ha cambiado en estos últimos 60 años? Tal vez las pruebas nucleares que contaminan el aire planetario tienen algo que ver. Y se extiende esa radiación por todo el planeta. Quizás los transgénicos que están empezando a sacar esos efectos secundarios a la luz. O es posible que sean los campos electromagnéticos. Los bluetooth, los wifi, los microondas que generamos con nuestros móviles GSM. Las redes eléctricas de alta tensión. Tal vez los chemtrails, de los que hace tiempo que no hablamos. Quizás algún aditivo terrorífico que se está inyectando legalmente en algunos alimentos. Del cual no se ha descubierto los efectos secundarios. O se han tamizado o camuflado. O quizás es el ritmo de vida depresivo competitivo que nos han impuesto. Como nota final os diré que todas aquellas sustancias que reducen nuestra sensación de dolor psíquico. Pueden ser muy apetecibles para aquellos que tienen planes globalistas antisociales. Quizás ahora entendamos la actitud pusilánime de nuestra sociedad frente a medidas inaceptables. Nos han reducido el dolor psíquico. No nos afecta tanto. Y lo aceptamos. De manera indolente. Y muchos analgésicos que evitan que nos duela aquella parte de nuestro cuerpo que tenemos dañada. También nos adormecen psíquicamente. Anestesian nuestra reacción natural frente a la dominación. Mirad hay una interesante cita de Aldo Huxley. Aldo Huxley. Un escritor. Decía. Más o menos en la próxima generación habrá un método farmacológico para hacer que la gente acepte su servidumbre y esclavitud. Sin derramar una sola lágrima. Por así decirlo se creará un campo de concentración para todas aquellas sociedades que harán indoloro este hecho. Se retirarán todas las libertades y la gente lo aceptará con agrado. Eso es lo que decía Aldo Huxley. Si. El escritor de un mundo feliz. Al final escritores como Aldo Huxley o George Orwell con su libro 1984 se van a quedar cortos. Solo es una cuestión de tiempo. Como para ver que esos visionarios finalmente no solo van a tener razón sino que se van a quedar cortos. Aquí lo dejamos. Sin más desde mundodesconocido.es Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.